Ya todo lo invito a la presión En tu vestido que queda Que tu subida tras ti Puedo vivir en la fe ya que me Me parece No puedo morar en grande Quiero volver en grande Ya todo lo invito a la presión No puedo morir en la fe ya que me canta Solo por el fin no sabe Solo por el fin me llamo a ti Puedo vivir en el medio de un ángel Y me enamoré No puedo morir en grande Quiero volver a estar cansado En tu vestido que queda No puedo morir en grande No regresas a ti en el ángel No vivo ya Pásame llorar Tengo miedo a la llora Y me enamoré en grande Y me enamoré en grande Y me enamoré en grande Tengo miedo a la llora Y me enamoré en grande Puedo vivir en la fe ya que me No puedo morir en grande ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!